Diccionario. Arroba diccionario. Implacablemente. Adverbio que describe la manera de actuar o proceder con una firmeza, severidad o determinación absoluta, sin mostrar compasión, debilidad o disposición a ceder. En un sentido general, implica actuar de forma inquebrantable o persistente, sin dejarse influir por súplicas, emociones o circunstancias externas. Puede aplicarse tanto a personas como a fuerzas o situaciones que se manifiestan con una dureza implacable.